Para mentar a una pareja de muchos años, ¿cuál sería, cuáles serían los de ustedes? ¿No preguntarse cosas, no descubrirse? ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál sería el secreto? Creo que es un humor, el tratar de no caer en la rutina, que es una cosa como muy complicada. ¿Alguna vez se van a un telo alojamiento? Sí, muchas, muchas. Tengo propuesta para mañana. Adoro, yo sabía eso. Yo sabía. Porque te veo muy de Panamericana vos con esa cara. Pues hay que desde que leí que era reina de la Panamericana, yo te vi en la Panamericana. Contame que van una cosa. Sí, qué vamos. Qué lindo, qué lindo. Sí, nos encanta, nos gusta mucho. Es más, también estuvimos, cuando estábamos en obra, en la casa que estamos ahora en Chacarita, teníamos un hotel alojamiento a la vuelta. Y como no teníamos en realidad plata para alquilarnos, una casa, un departamento para sostener ahí, para no estar entre la arena, la cal y todas esas cosas, entonces nos alquilamos una habitación ahí en el hotel alojamiento y lo usábamos tipo hotel, era... Qué lindo. Me despertás a las 9 de la mañana que voy a grabar. Claro, es brutal. Entramos con la comida, salíamos. Y era como una mezcla de cosita como... Sí, clandestina de hotel alojamiento. Yo cuando estaba con Castiglione, estábamos haciendo la revista en Córdoba y venía a grabar Monumental Moria también. Como en esa época todavía no estaba hecha la autopista Carlos Paz, Buenos Aires, me iba hasta el aeropuerto de Córdoba y al lado están los hoteles alojamiento. Me quedaba a dormir ahí con una noche y a la mañana siguiente me levantaban 15 minutos antes, media hora antes, porque tenía el aeropuerto ahí. Si no sabés lo que era, venía a grabar todo un día y Dios mío, qué lindos los telos. ¿Y qué hacen? Además cuando van, juegan con... o sea, juegan con Jutito. Les gusta ver películas porno, eso se hace fantasear. Miramos, sí. Sí, 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 sí. Está bueno porque... Les gusta fantasear, sí. Les gusta fantasear y eso es bueno para las parejas, que se den permisos de que no tiene que ver el tiempo, sino que tiene que ver la calidad y tiene que ver... Está ese prejuicio, con mi mujer no, le hago el morbo con otra. No, o por ahí sos más grande, perdón que te interrumpí. No, no, no. Por ahí sos más grande y decís, no, pues ya no puedo esta fantasía o permitirme, no, que puede pasar y tratamos de que no nos pase. O esta cosa con el cuerpo, que por ahí se te cae algo. ¿Qué es lo que han hecho como fantasía sexual con Pipo? Disfrazarse, hacer que él te levanta en la calle. ¿Jugaron a eso? No, no, creo que... ¿Te disfrazaste de algo? ¿Te tuqueaste de algo? Pero que estoy pensando que son muchos años y... No, hemos hecho... Hemos tenido algunas historias en algunos lugares que no son muy recomendables. Ah, claro, en algunos lugares. Por ejemplo, los lugares donde tuvieron historia. En una escalera, en un edificio. ¿Quién arriba de quién? En un ascensor. Mirá vos la acústica, ¿qué te dije? Bueno, chicos... ¿Qué te dije, mi amor? Muy bien. Es la vida. En una escalera. Hijo, por favor, no escuches. Tipo, no, no, está perfecto. Darwin, mirá los viejos, qué piola. Bueno, Darwin ya tiene hijos. ¿Tiene hijos? No, todavía no. Todavía no sos abuela. No, no, todavía no. No, Darwin no es hijo. Todavía no. No, no, todavía no. Bueno, así que...